edgar esto se llama hacer el amor es la reflexión no te asustes espero que te guste hacer el amor es cuando pones la mano en su hombro frente a la cama de tu hijo que acaba de tener un accidente y le dices no te preocupes hacer el amor es cuando ven salir juntos el sol y con cada amanecer sienten renovado ese amor que nació con un simple te amo hacer el amor es cuando tienen problemas económicos los enfrentan juntos y aún en la adversidad le dices no te preocupes te amo hacer el amor es cuando al llegar a casa del trabajo sientes el confortable abrazo y el dulce beso de esa personita que con un te amo acelera tu pulso y sientes que el corazón te late más a prisa hacer el amor es cuando en la madrugada sienten la preocupación por el hijo que no ha llegado y en la cama sientes una voz que dice no te preocupes te amo hacer el amor es cuando van a tener un hijo y en el momento del parto sientes sus manos hacer el amor es cuando ven crecer juntos a sus hijos y a tu lado oyes la misma voz que hace años te enamoró con un te amo hacer el amor es caminar juntos en la vida superando los obstáculos que la misma vida les puede presentar crecer juntos espiritual e intelectualmente permanecer unidos fortalecer los lazos en común con esos pequeños detalles que algunas veces nos parecen tontos e insignificantes pero que sin embargo son tan importantes para evitar la rutina que es la más cruel enemiga del amor hacer el amor es cuando te sientes triste cuando te sientes feliz cuando te sientes deprimido cuando te sientes enfermo cuando te sientes saludable y siempre oyes a esa persona a tu lado a quien le dices te amo y ella respondiendo yo te amo más en esos momentos puedes decir he hecho el amor hacer el amor es llegar al final de tu vida al lado de esa persona que hace años te conquistó y que te ha hecho sentir el ser más feliz y dichoso sobre la tierra haces de que amigo o amiga no te enamores del amor enamórate de alguien que esté enamorado de ti y nunca dudes en decirle te amo y si te lo dicen no tardes en decir yo te amo más que tengas la mejor de tus mañanas